Se viene de los atos ahora para Ferreira, el centro al área, Araújo, el bigote, gol, 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 gol. De Villa Española el bigote López, siempre está, hoy en la noche de la tierra de los teros en el Charrua, encuentra el gol nuevamente, el bigote López aprovechó el rebote de Araújo, definió solo contra el arquero, le rompió la red, el goleador siempre está, y sí, el bigote López abre la cuenta como debe ser para Villa siempre, Villa Española 1, Central Español 0, el bigote el gol, redondito el gol, galbra Sevilla. El olfato goleador que sigue intacto en el bigote López, el remate de afuera del área, que da rebote Gabriel Araújo y estaba el número 8, Santiago el bigote López para derecha, conectar la pelota y mandarla al fondo de la red. Y un delantero con un peso ofensivo impresionante, el bigote López que después de un remate de Albin que le quemó las manos, Araújo apareció para ponerle el rebote, el 1 a 0, gana el Villa, el duelo de Español es 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. Sigue Ferreira, el centro de Albin, Araújo a medias, el remate de Albin, gol, 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 gol. Gol de Villa Español otra vez. Y la verdad, el bigote López está despegado, hay que decirlo de esa manera. La inició él, la abrió en su costado, le quedó su la larga y definió la verdad que para la Divisional B, el bigote López es un hombre de referencia. Segundo gol de Villa Española, segundo gol del bigote López, redondito el gol y ya a esta altura, la verdad hay que decirlo, es la gran figura de la Divisional. Póngase de pie y aplauda al número 8, que primero agarró la pelota en la mitad de la cancha. Se la abrió a Michael Ferreira que desbordó, levantó el centro de Araújo cuando quiso despejar, quedó corta esa pelota y quién estaba. Otra vez el goleador, para controlar y rematar de pierna a derecha y mandarla al fondo de la red, segundo del Villa, segundo del bigote. Flojita la respuesta de Araújo también, en vez de un piñazo, un cachetazo que se la dejó, se ruidita a un 9 letal, el bigote López que hizo lo que tenía que hacer, mandarla adentro, gana al Villa 2 a 0. Sport, 8-90 más, mucho más. Arrebatan al alar, gol, 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 gol. De Central Español en el rebote apareció Zacarero, tras un disparo de media distancia, de Central Español tapaba la pelota Silva, pero el rebote le quedó bastante largo. Y ahí apareció Zacarero, para decir todavía estamos con vida, Central vive y lucha. El equipo Español se pone a 1 en el partido, Villa Española 2, Central Español 1. El mismo gol que hizo Villa Española en el primer tanto, lo consigue de la misma forma el equipo de Central Español. El bombazo de Beltrán de afuera del área, muy bien Silva tapando, pero en el rebote apareció muy solo el 20, Gastón Zacarero, que de zurda empujó la pelota y la mandó a guardar al arco. Un fulminante remate de Beltrán que le fulmina las manos al arquero de Villa Española, que en el rebote apareció el jugador de Central para poner el 2 a 1 y ponerle un poco de incertidumbre al partido ahora. Sport 8.90 más, mucho más. Tizote descarga y se viene al Villa y pide por el otro lado, solo el jugador, este alante de los Santos, va para Coitirio. Gol, 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 gol de Villa Española, la bola que ya se iba para de los Santos, pero Coitirio. Se anticipó en el corazón del área para definir y ponerle 3 a 1. El jugueril que ingresó por el bigote, dijo no extrañen el goleador porque estoy yo. Villa Española 3, Central Español 1, Coitirio el gol y el rojo y amarillo ahora sí expresa asegurarse la victoria en la tierra de los Teros. En el peor momento de Villa Española, buen contragolpe que genera el número 6, Andrius Zamorano, que levanta el centro de izquierda a derecha y esta vez el joven goleador, Coitirio, que se adelanta a toda la defensa de Central Español, logra conectar esa pelota, vencer el arco que defiende Gabriel Araujo y de esa manera cae el tercero de Villa Española. Y difícil de explicar, no, era el mejor momento de Central Española en el partido, malentonado por el descuento y quería más, apareció Tizón para ahogar todo eso y poner el 3 a 1 al para el Villa. Sport, 8.90 más, mucho más. Ya la robó Central y no había valido la pena el otro, pero el remate al arco ahora de Churirio, gol, 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 gol de Central Español. Pero qué golazo de otro partido del jugador Churirio Rocha, un rebate de larga distancia que vence el arquero Silva. La verdad, todos pensamos que la pelota se había ido afuera, hasta sus propios españeros que quedaron mirando, hasta que el arquero la fue a buscar de adentro. Gol de Central Español, el Central sigue vivo, Churirio Rocha el gol en 30 minutos. Gana ahora Villa Española 3 a 2. Bombazo desde Brasil, zapatazo de afuera del área de Juninho Rocha, que entró para cambiarle la cara a Central Español y lo deja en juego, 3 tantos contra 2. Falta para fin de año, pero apareció la bomba brasilera de Juninho Rocha, le pegó, pegado al palo. Se sacó un hombre encima, dio en una baldosa y remató. De zurda la clavó contra el palo, 3 a 2, gana al Villa ahora. Sport, 8.90 más, mucho más. Y en el último partido de la jornada aquí en el Estadio Charrúa, Villa Española se prende a la punta, con un gran trabajo de Ligote López en el primer tiempo, marcando dos goles, teniendo tres posibilidades de marcar. El palo le dijo que no en una oportunidad, después en el segundo tiempo creció un poco Central Español, pero fue victoria. 3 a 2 para el equipo de Villa Española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!